parece muy muy interesante porque buenas tardes a todos hoy es 21 de abril 20 21 y estamos reunidos en una plenaria muy especial una plenaria que nos gusta llamarle mística lomas entonces alguien podría preguntarse bueno que es mística no la verdad que son cosas que son muy difícil de explicar hay que vivirlas y sólo se dan cuenta de la mística aquellas personas que viven en una organización que tiene esa mística algo que es bastante complejo de conseguir y que se va perdiendo en el tiempo si no se lo alimenta en el día a día yo voy a dejar una pregunta que después tratamos de responderla y fundamentalmente lo van a responder todos los alumnos que están cursando en este momento marketing y el seminario de dirección general pero yo diría cómo cómo está pensada esta actividad no sé si se puede divisar estoy con una remera que tiene el logo de marketing tiene el logo de dirección general y si me doy vuelta no sé si lo pueden apreciar tiene el logo de lo más y qué es los management obvio que no es casualidad esto es una causalidad en este momento nosotros que estamos pensando seguramente estamos pensando en un sábado un sábado cerca de las 18 horas o un poquito antes invierno para aprovechar el sol reunimos en el anfiteatro el anfiteatro de la reforma, obviamente en homenaje a la reforma universitaria de 1918, y si a ustedes le dirían, nos reunimos, dirección general, nos reunimos, marketing, el anfiteatro, para ver Vística Lomas, yo le diría que eso ya es mística, eso ya es mística. Pregunten a ver en qué otra organización tienen este tipo de rito, de rituales, y van a encontrar seguramente que sí, que hay organizaciones que lo tienen, y esas organizaciones seguramente tienen mística, pero van a encontrar que la mayoría tal vez no lo hace, y entonces la pregunta es, ¿esas organizaciones tienen mística? Obviamente que, dadas las condiciones actuales, no podemos estar en el anfiteatro de la reforma. Entonces la otra pregunta que les hago es, seguramente dirán muchos de ustedes, o si alguien le comenta, hoy nos tenemos que conectar todos en una plenaria para hacer mística Lomas. Y cambia el escenario, porque no tenemos la posibilidad de estar presenciales en el anfiteatro, pero no cambia la esencia que queremos mostrar una vez más la mística Lomas. Quiere decir que esto es mística también. Es decir, reunirnos en una videoconferencia previo a las reuniones de marketing y dirección general, para grabar un video en el cual vamos a hablar de mística, y de mística aplicada a las organizaciones, y concretamente a nuestra organización, que es nuestra querida Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, eso ya es mística. Probablemente algunos de ustedes vivió algo parecido, o tal vez nunca lo vivió. Entonces la pregunta es, ¿por qué hacemos esto? Y lo hacemos porque somos conscientes de la importancia de que nuestra organización tenga mística. Entonces, ¿qué es esto de la mística? No me gusta dar muchas definiciones, pero vamos a elaborar algunos conceptos, y después me voy a permitir, para optimizar el tiempo, leer algún concepto relativo a la mística de las organizaciones. Y cuando estoy hablando de la mística de las organizaciones, lo vamos a hacer con un doble propósito. El propósito central es alimentar una vez más esta mística de Económicas Lomas. Pero a su vez, como la carrera, como nuestra carrera, como nuestro Lomas Managing Journey, habla de las organizaciones, también vamos a dejar un mensaje acerca de la importancia de la mística en las organizaciones. Quiere decir que paralelo al objetivo principal que significa plantear la mística de nuestra querida facultad, también estamos en un concepto central que yo diría que es primordial en las personas que ocupan o desean ocupar en algún momento la alta dirección de las organizaciones. Yo diría entonces que tiene que ver con valores, con valores que en principio tratamos de comprender, para luego compartir, y fundamentalmente para comprometernos. Esto tiene que ver con esos valores. Pero por sobre todo tiene que ver con el amor que tenemos por las organizaciones por las cuales transitamos, en este caso nuestra facultad. Y es algo casi que diría divino, divino por lo lindo, pero divino por la divinidad, desde donde viene. Tiene que ver con algo espiritual, con algo intangible, con algo que evidentemente no es material. Hay una agenda común, hay más que una pasión, es una obsesión por la mejora. Y si bien ustedes lo que se llevan físicamente es el título, en realidad el gran intangible es ese proceso de transformación que ocurre en todos y en cada uno de ustedes desde que ingresan a la facultad. Ya diría, comienzan a vivirlo cuando se vienen a notar o cuando vienen a averiguar qué necesitan para poder desarrollar parte del sueño que significa una carrera universitaria. Y obviamente que alguno de ustedes puede pensar que hay un punto final, porque yo suelo decir cuándo se van. Y bueno, lo dije y está grabado en el video que vieron, no se van nunca. Algunos dicen, no, no, nos tenemos que graduar. Claro, sí, hay un momento en el cual te llevas algo físico que es un título y tal vez no venís todos los días. Pero la verdad que el que se va es el físico, pero el alma y el corazón quedan en la facultad. Van a ser embajadores de Lomas. En realidad, de Lomas no te vas nunca. Voy a permitirme una pequeña lectura, muy pequeña, resumida, de un profesor del Incae, una universidad de Centroamérica, una escuela de negocio de Centroamérica muy buena de la red de Harvard. Y me gustó algo que escribió Germán Retana, por eso me gusta citarlo como corresponde. Y es cuando preguntas si hay mística en tu organización. Y acá es donde quiero que agregamos la noble lectura, ¿no? La pregunta central es si hay mística en Económicas Lomas. Y después vamos a tener la respuesta. Y fundamentalmente también que te lo pregunte, si hay mística en las organizaciones en las cuales vos estás. Y también para dejar este mensaje de la importancia de la mística en las organizaciones. Lo primero que este autor nos dice es que describir una organización con mística es algo complejo. Porque su fuerza es casi inexplicable. Yo por mi parte agrego, lo tenés que vivir. Si alguien le preguntara a ustedes, después vamos a hablar con algunos alumnos que estuvieron presenciales en el anfiteatro. Y si alguien le dirá, a ver, ¿qué hacen en esto de mística? Yo sé que usted diría, mira, lo tenés que vivir, tenés que vivir, ¿cómo querés que te lo cuente? No te lo puedo explicar. Incluso este video, si hoy tuvieran que explicar esta reunión, dirían, mira, virá el video. Me es muy difícil poder explicarte esto. El autor continúa, las conductas y las relaciones de sus miembros se rigen por principios elevados que ellos comparten. Hay algo especial, intangible y supremo que los distingue de las otras empresas. Los une el deseo y el compromiso de construir un legado de alto valor. Ven mucho más allá del interés económico. Y acá por mi parte yo ya les voy preguntando en esta reflexión. Yo siempre digo que nuestra cultura en Lomas es bastante atípica. Cuando vienen personas que no pertenecen a nuestro medio, generalmente invitados, se sorprenden y se sorprenden por lo que a lo mejor ven en una tarde. Ni hablar cuando los ven a todos con sus remeras, con su look de las marcas, en dirección general, vestidos con directivos, ya sea de elegante sport o muchas veces muy formal, de acuerdo a la ocasión, de acuerdo a la reunión. Y seguramente muchos de los que se incorporan a los equipos docentes, pero que no son originarios de nuestra casa, también seguramente se van a ir sorprendiendo en las medidas que nos ven. ¿Y por qué pasa eso? Yo sé que cada uno de ustedes siente que lo que está haciendo en el aquí y el ahora es importante. Sienten que es importante lo que nos está sucediendo. Seguramente estas personas que participan de esta experiencia observan que sus dirigentes son personas técnicas y normalmente congruentes, capaces de articular lo que dicen con lo que hacen. Y acá es un punto importante. Las personas en una organización observan todo el tiempo a los directivos. En este caso, me observan a mí, observan al equipo docente, y nosotros obviamente que tenemos que tener idoneidad técnica en la materia que tratamos. Pero fundamentalmente debemos profesar lo que hacemos, ¿sí? Es decir, no importa lo que decimos, es lo que hacemos. Si le pedimos a ustedes, no sé, conecten a tal hora y nunca estamos, y llegamos tarde, la promesa se cae al minuto. Ahora, si siempre estamos antes y siempre estamos predispuestos, ustedes empiezan a tener ese respeto. Y ahí surge algo, dice el autor. Es imposible inspirar al equipo cuando la agenda de quienes lo dirigen está esencialmente en función de la consecución de sus propios intereses. Es decir, si la agenda del directivo, en este caso, si quieren, nuestra agenda como responsables de los cursos, de las cátedras, o del departamento de administración también en mi caso, fuera una agenda meramente personal, la verdad que ustedes no los podríamos inspirar. Nuestra agenda es la agenda de ustedes. Es más, yo trato como objetivo central y primordial que todo el equipo esté alineado a esa agenda, que es una agenda que está centrada en el alumno. En los equipos con mística, dice el autor, hay algo más que pasión. Es casi una locura por superar metas, agregar valor en el entorno y construir para el que se existe, para la misión. Que en definitiva saben que me gusta hablar del propósito, que en este caso tiene que ver con el desarrollo de talentos, o mejor dicho, con contribuir a que cada uno de los alumnos vea el talento que tiene y que a lo mejor todavía no se dio cuenta. Pero queremos que aflore. Y acá el punto es muy importante, porque muchas veces, y cito algunos trabajos, como puede ser, todos los trabajos son dignos realmente de destacar, pero voy a tomar uno que es muy emblemático, que se hace hace más de 30 años, que son los lanzamientos de producto, donde nadie mira si me tengo que sacar un 9, un 10, la nota importa poco. Lo que hay es una pasión por superar esas metas. O en dirección general, cuando se trabaja la agenda con tanta puntillosidad, que realmente se está simulando que soy un directivo. Y hay algo que ahora nos cuesta un poquito, porque estamos detrás de un vidrio, pero lo que uno siente es que la admiración por los líderes, por los compañeros y por el equipo, se siente en el ambiente. Imposible no recordar esos momentos presenciales, donde realmente nos juntamos todos y disfrutamos, pero por sobre todo sentimos un ambiente de admiración profunda entre todos, por lo que logramos entre todos. Eso es mística. Las empresas, las organizaciones con mística, piensan constantemente en su causa, en la razón superior que aspiran a alcanzar, esa que propicie una comunidad, un país o un mundo mejor. Porque obviamente tenemos nuestros objetivos individuales, pero qué lindo pensar en términos de sumar un grano de arena a esta comunidad, a esta sociedad, a este país, a este mundo mejor. Y aquí el autor continúa, yo voy reflexionando algunas cosas, pero aquí voy nuevamente a citar al autor. La sensación de plenitud durante la jornada laboral, la conexión con los otros miembros y con los principios supremos crean una atmósfera de disfrute, de confianza, de buenas intenciones y de capacidad para afrontar desafíos y superar metas. Muchas veces los veo muy cansados y a veces estamos en lo presencial y sin embargo hay alguna fuerza superior que nos sigue dando fuerzas. Eso es la mística. Hoy, cuando nos conectábamos, Néstor hablaba de disfrutar, claro que sí. En algún momento nombró el otro día Gerardo cuando dijo podemos estar cansados pero nunca aburridos. Y es allí donde cumplimos una máxima de confucio. Encuentra un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar el resto de tu vida. Y esto tiene mucho que ver con lo que es esta experiencia de Lomas Management, el Lomas Management Journey y concretamente con parte de nuestra mística. Y aquí surge también otra reflexión del autor cuando se hacen las cosas desde el corazón. Y para mí esta mística tiene que ver con el corazón y tiene que ver con el alma. Y él dice que los equipos y empresas exitosos en forma sostenible tienen algo en común. Sus miembros hacen las cosas inspirados en su corazón. Existe una conexión emocional difícil de explicar que multiplica la voluntad para trabajar más allá del deber incluso sin reclamar reconocimientos proporcionales. Yo siento que aunque todos se sacaran a la máxima nota el esfuerzo que se hace es mucho más que proporcional. Por eso siempre digo cuando nos toca cerrar el curso que la nota emocional que es la más importante es un 10 para todos. Después algunos se sacan 7 otros se sacan 8 algunos 10 puede haber algún 4 o algún 5 pero la nota más importante es la emocional. Y esa seguro si llegan hasta el final es un 10. Y esa es la que te llevas. La otra queda expresada en una libreta es poco importante. La más importante es la que te llevas en tu corazón en tu alma. Y lo que se hace desde el corazón llega al corazón. Y entonces esta mística es amor al trabajo amor a la empresa amor a la facultad amor a los superiores amor a los compañeros a los dirigidos amor a cada una de las cosas que conforman el medio ambiente que nos proporciona vivir cada día con plenitud. La mística es sin duda algo que es clave para el éxito de las empresas. Y es una experiencia muy difícil de alcanzar. Es un grado máximo donde podemos decir que el alma lo sagrado se une con lo terrenal. Por eso fundamentalmente me gusta hacer esta reflexión y ahora vamos a lo que yo creo más importante que ya no son mis palabras sino que esa mística se renueva cada día y la mística está en las personas que conforman la organización. Eso mágico que hace que a lo mejor calculen cada ocho entre promedio entre cada seis o cada ocho años se renovaría toda la gente y si por ocho o diez años no entrara nadie tendríamos que empezar de cero. En realidad todos los años empezamos con los ingresantes a trabajar en esta maravillosa mística de Lomas que más allá de que hace a toda la facultad también la trabajamos mucho como un gran ejemplo de organización en lo que es Lomas Managing y puntualmente me gusta mucho esa unión de marketing y dirección porque tiene que ver con un momento clave de su carrera con la recta final y con lograr el objetivo que tanto anhelan. Ahora que ya tienen una gran madurez y han transitado gran parte de este hermoso viaje que es Lomas Marketing Journey sin lugar a dudas vamos a escuchar las palabras más importantes las palabras de cada uno de los alumnos son ellos los que nos van a decir entonces qué es la mística de Económicas Lomas para ellos así que chicos realmente voy a disfrutar vamos todos a disfrutar muchísimo de lo que ustedes digan adelante hola buenos días buenas tardes mi nombre es Lucio bueno para mí la mística Lomas es una experiencia en sí misma y como tal es intransferible por ende bueno es muy compleja de relatar pero entiendo que es algo que nos conecta a todos de forma vitalicia con la institución y nos une a todos con el deseo de crear un legado y convertirnos en embajadores de Económicas Lomas buenas tardes mi nombre es Rubén y para mí la mística es el pilar fundamental de toda organización que se respete como organización muchas gracias buenas tardes mi nombre es Laura y para mí la mística Lomas es algo difícil de explicar ya que es algo intangible pero es el valor que podemos dar como personas a la facultad es algo que se vive dentro de ella y cada uno de los estudiantes que pasamos por la facultad podemos aportar valores desde la experiencia y la vivencia para mí es algo que nos integra a todos los que hemos pasado por la facultad y nos da ese sentido de pertenencia haciéndonos sentir orgullosos de pertenecer a ella gracias algo increíble no hay palabras para describirlo solo hay que vivirlo para saber para mí la mística Lomas es el desarrollo de un fuerte sentido de pertenencia que vivimos quienes tenemos la suerte de formarnos en económicas Lomas para mí mística Lomas es el valor intangible que se materializa a través de las experiencias vividas en la facultad y que la diferencia de las demás gracias para mí mística Lomas es un conjunto de emociones que sentí desde que comencé en la facultad hay que vivirla sentirla disfrutarla para entenderla gracias para mí mística Lomas es una identidad para todos los que pertenecemos a económicas Lomas es motivación una ideología una manera de vivir y de experimentar es un sentimiento compartido con toda la comunidad para mí mística Lomas es una experiencia un rito que forma parte de la cultura organizacional y tiene propósito de generar un sentido de pertenencia entre alumnos y profesores gracias para mí la mística Lomas es esa sensación de pertenencia de ser parte de algo único que motiva y que inspira día a día son las huellas que dejaron quienes pasaron por nuestra facultad y son las huellas que estamos dejando hoy nosotros acá y es la pasión que nos motiva para mejorar día a día y para que la bandera de Lomas esté siempre en alto ¿qué tal? buenas tardes para mí la mística Lomas es un vínculo y un sentimiento que formamos con nuestra casa de estudio en donde nos sentimos y pasamos a formar parte de una historia y una trayectoria que se viene teniendo y es algo que realmente se tiene que vivir para poder entenderlo y es difícil de expresar con palabras pero que nos llena a todos de alegrías y valores que nos van a acompañar tanto en la vida profesional como en la vida particular que llevamos cada uno de nosotros adelante gracias para mí la mística Lomas es un trabajo en equipo donde se compren encuentros valores experiencias y anécdotas lo cual nos provoca una identificación en la casa de estudio gracias Lomas tiene la mística de la integridad se va creando vínculo con los compañeros docentes y también con la institución gracias a transitar el camino hacia la meta y donde siempre llevaremos ese legado bueno hola que tal bueno para mí la mística es el sentido de pertenencia que tiene una persona por la Universidad de Loma junto con todo el aprendizaje que uno gana durante la carrera y el orgullo de haber evolucionado como persona y profesional en esta casa de estudios gracias para mí es el sentido de permanencia que tenemos todos de ser parte de la facultad de Lomas y es la transformación que vivimos a lo largo de todos los años dentro de la facultad en la cual llegando sobre el final como en estas últimas materias ya es parte nuestra y como dicen todos va a seguir siendo de por día y es un orgullo ser de Lomas para mí mística Lomas somos todos nosotros hoy compartiendo este espacio en común y todos los que integran la comunidad Lomas que ponen amor y pasión en cada cosa que hacen haciendo que Lomas crezca cada día un poco más para mí la mística Lomas somos todos nosotros desde los mates días de estudio en el UFET y en las aulas hasta el ejercicio de nuestra profesión en el futuro para mí mística Lomas son todas aquellas experiencias que vivimos todos los estudiantes económicas pero no solo eso sino también el conjunto de valores el respeto compromiso alegría y también la cultura y como dijeron mis compañeras mística Lomas somos todos nosotros para mí mística Lomas es construir un sentimiento compartido de valores únicos difícil de explicar que se viven y afianzan con el tiempo donde creo que fue uno de los motores que me permitió que hoy esté en la recta final de la carrera pero que a su vez va a quedar para siempre para mí la mística Lomas es algo mágico que tal vez cueste describir pero es algo que todos sentimos es lo que se vive día a día es la camiseta que llevamos puesta de la facultad y para mí se podría definir como que es el ADN que llevamos en la sangre mística Lomas somos todos somos los alumnos los profesores tanto presencial en el anfiteatro como virtual hoy en este encuentro y bueno generando este sentimiento que tenemos todos y dejando nuestra huella en el legado Lomas para mí mística Lomas es una fuerza interior que sirve para mantenerse constante movimiento y sincronización para llegar al éxito atrás de la simpleza y hacer que las cosas ocurran gracias la mística Lomas para mí es la inspiración de superación y formación continua y actúa como fuente de cohesión a esta casa de estudio a la que nunca vamos a dejar de pertenecer gracias para mí la mística Lomas está conformada principalmente por los sentimientos de aquellos que alguna vez estuvieron de los que estamos y de los que vendrán gracias para mí la mística Lomas está dada por algo que si bien no se puede ver y tocar está dentro nuestro y en nuestra facultad también en las cosas que hacemos generando así en nosotros un sentido de pertenencia gracias la mística Lomas somos las personas que dejamos huellas imborrables en el camino de la vida para ser mejores para ayudar a otros para tener una sociedad mejor un país igualitario mística Lomas es una forma de hacer las cosas como dice Gabriel una filosofía una marca registrada que sólo aquel que la experimenta puede describir y nosotros tenemos ese gran privilegio gracias para mí la mística Lomas es un proceso de transformación donde hay un fuerte sentido de pertenencia que eso nos identifica justamente es un mismo código que nos lleva a que nos sintamos parte y pensemos con un compromiso de manera colectiva siempre enfocados en perseguir también el bien común el bien común va a estar siempre por sobre nuestros intereses individuales gracias mística Lomas es orgullo compromiso pero por sobre todas las cosas es pertenencia para mí es ese sentimiento inexplicable de unidad que sentimos todos quienes pertenecemos a Lomas y cuyo fin último es construir un mundo mejor a través del camino más noble que es en la educación mística Lomas es el alimento de la unidad entre nosotros y lo que nos empuja a cambiar las cosas porque lo que acudimos a Lomas queremos cambiar nuestra realidad la de nuestro país y la de nuestro mundo en Económicas Lomas compartimos una misma pasión hábitos valores y todo eso conforma y potencia la mística Lomas eso es una responsabilidad y es un orgullo porque entre todos co-creamos la mística para mí la mística Lomas es compartir ese sentimiento de pertenencia y las relaciones y las conductas el deseo y el compromiso de construir un legado apoyándonos en el respeto compromiso y la humildad y la pasión y el amor con el que nos desarrollamos día a día para mí la mística Lomas es la fuerza que nos impulsa a ser mejores personas y profesionales a través de los valores compartidos que se generan entre todos los que conformamos en el mundo de la vida para mí la mística Lomas es una conjunción de sentimientos recuerdos vivencias nos genera un sentido de pertenencia y también nos brinda un orgullo de ser parte de la mística Lomas para mí la mística Lomas es un estilo de vida que abarca enseñanzas sentimientos y formas de actuar que hacen sentirnos orgullosos de nuestra facultad gracias a ella las personas vinculadas con la facultad y las que pasaron por la misma desarrollan un fuerte sentido de pertenencia y un sentido de amor propio por una facultad con excelencia y calidad como la misma para mí mística Lomas es una experiencia que nos deja un legado de lo que es el aprendizaje del trabajo en equipo y la sensación de plenitud que sentimos en cada paso que damos la mística somos todos nosotros y por eso debemos transmitirla y potenciarla para mí mística Lomas es algo que nos surge únicamente a las personas que participamos de la facultad que incluye no solo el hecho de compartir conocimientos sino experiencias y uno puede llevarse grandes amigos de Lomas La mística Lomas son todas nuestras vivencias nuestros pasos por cada rincón de la facultad y la evolución que hacemos desde que entramos hasta que salimos es cada evento y cada momento como el que estamos viviendo ahora lo que la hace única e inigualable Para mí la mística Lomas es una forma de ser es un conjunto de valores y creencias que generan un afecto hacia nuestra facultad y que permite hacer cosas con pasión y referme el compromiso de una educación pública y de calidad Para mí la mística Lomas es un conjunto de personas que forman un lugar y está representada por los valores la mística Lomas va a quedar ligada a la vida de cada una de las personas que fuimos parte de esta facultad Para mí la mística Lomas es un sentimiento difícil de explicar es la fuerza es la dedicación es la pasión que tenemos cada uno de los estudiantes de la Universidad de Lomas de Zamora alguien que no vive o no vivió la experiencia de estar estudiando ahí difícilmente pueda sentir lo que sentimos nosotros desde el día que ingresamos a la Universidad Para mí mística Lomas es un sentimiento de orgullo y de amor hacia nuestra Universidad por todas las experiencias y los recuerdos que nos dejó la carrera creo que la mística la generamos todos los que formamos parte de Lomas profesores alumnos directivos y por eso es parte de nuestro legado y la vamos a llevar siempre con nosotros mística Lomas es un valor que va más allá de los conocimientos técnicos un plus que tiene la institución y sus docentes y que nos lo transmiten a los alumnos para que lo podamos usar en nuestra vida profesional y también personal mística Lomas es un orgullo es un sentimiento es algo que nos contagia y nos motiva al logro de nuestras metas es la posibilidad que tenemos los estudiantes de la Universidad de Lomas de Zamora de poder vivir experiencias únicas porque el tiempo que se disfruta en Económicas Lomas es el verdadero tiempo vivido para mí la mística Lomas es la fuerza que se genera por el orgullo que tenemos miles de personas de pertenecer a esta universidad pública con la que vamos a estar ligados para toda la vida es un sello intangible que nos llevamos todos formado por el amor que te vincula con lo que te permitió descubrir tu esencia y es la fuerza espiritual que te genera trabajar por tu propósito para mí la mística Lomas son lazos energéticos que ocurren en la facultad para mí la mística Lomas se hace presente cuando la facultad cumple su función como herramienta de progreso social cultural y personal citando a la Real Academia Española la mística es una expresión literaria de la experiencia de lo divino y eso sí es tal cual yo no encontré mejores palabras que describan mi frase por la facultad de Lomas para mí la mística de Lomas es ser uno mismo es ser fiel a nuestros valores a nuestras creencias y es ir más allá de ser buenos estudiantes sino que también es ser buenas personas mística Lomas es la fuerza interior que nace en la facultad y que sirve para sobreponerse a los obstáculos de la vida para mí mística es un sentimiento es el amor la pasión que le pone cada ser humano para hacer frente las diferentes circunstancias que la vida nos presenta también es algo que no se puede medir sino que se siente y se vive mística Lomas somos todos los que formamos económicas gracias para mí la mística de Lomas es algo intangible que existe que no podemos ver pero que cuando lo sentimos es inexplicable y mágico nos da esa identidad y sentido de pertenencia para mí la mística de Lomas es como ir a la cancha con mi viejo la mística de Lomas para mí es un sentimiento que vas experimentando a lo largo de la carrera en cada materia en cada cuatrimestre en cada experiencia que vivís y que a la vez vas transmitiendo con una pasión a otros compañeros nuevos y de ese modo la mística va creciendo y renovándose para mí mística Lomas es el ADN que nos representa a todos los que formamos partes de esta comunidad es el amor y la pasión de hacer esta facultad la mejor del mundo para mí mística Lomas es un conjunto de valores creencias experiencias que son compartidos por los profesionales y los estudiantes de la carrera es el espíritu de nuestra facultad que queda impregnada en nuestros corazones y así como en una experiencia divina o de evangelización tenemos la necesidad imperiosa de compartirla con los demás la mística Lomas es el entusiasmo querer lograr nuestras metas estar unidos pensar en todos y no en uno mismo lograr conexión con la gente que nos rodea compartir muy buenos momentos de aprendizaje avanzando la carrera siento esa mística especial para mí mística Lomas es una vivencia es el deseo y compromiso de construir un legado es el sentimiento de pertenencia de formar parte de la comunidad Lomas económica es sentir plenitud de vivir de esta experiencia de disfrutar cada momento para mí mística Lomas es la conexión que sentimos con nuestra facultad es ser parte de una comunidad es un sentimiento y un sentido de pertenencia que nos une a todos y cada uno de nosotros para mí la mística Lomas son todas las vivencias todos los sentimientos los valores que compartimos con nuestros compañeros y con nuestros profesores y van creando esta mística que es tan maravillosa que hace que la facultad sea más que un lugar para el que vamos a estudiar y que estemos orgullosos de formar parte para mí mística Lomas es ese sentimiento abstracto intangible pero potente que nos une a todos desde que entramos y hacemos el curso de nivelación hasta el final de nuestras vidas porque aún graduándonos nunca vamos a dejar de ser parte de económica Lomas la mística Lomas es el orgullo y el placer que tenemos todos nosotros de pertenecer a tan prestigiosa institución para mí la mística Lomas es el espíritu y el conjunto de valores que se encuentran presentes en todas aquellas personas que han participado y participarán en una experiencia única que distingue a nuestra universidad de otras casas de estudio para mí la mística Lomas al ser tan difícil de explicar con palabras se puede comparar con la mística que se diría a realizar distintos deportes en equipo como el fútbol por ejemplo es ese algo intangible que solo se puede entender viviéndolo así que invito a todos los que vean este video futuro a que vivan esta linda experiencia la mística Lomas es ese no sé qué es esa magia que nos conecta que nos une que nos invita a compartir conocimientos experiencias y momentos únicos y también nos genera un sentido de pertenencia donde prevalecen los valores el respeto y las buenas intenciones hacia nuestros padres la mística es un proceso que se construye en cada cuatrimestre se nutre experiencia práctica y sobre todo buenos valores es un león que no olvidamos y lo utilizamos de aquí en adelante para mí la mística Lomas está conformada por valores compañerismo amistad alegría y amor es el aporte que cada uno de nosotros hace a la facultad formamos parte de la mística Lomas desde el momento en que decidimos iniciar nuestra carrera en la universidad de Lomas y nunca nos alejamos de ella para mí la mística Lomas es la unión espiritual y moral con la facultad con los colegas que pasaron por ella y la responsabilidad de ser embajadores de económicas Lomas en cualquier ámbito la mística Lomas es la atmósfera que se vive de las experiencias y los vínculos que se van alimentando con las nuevas generaciones es el sello que nos queda a todos los que fuimos somos y todos los que van a ser parte de la universidad de Lomas y es también la responsabilidad de hacer legado de ese sello para mí la mística Lomas es una construcción que creamos todos los que formamos parte de la facultad de ciencias económicas de Lomas y hay que llevarla con mucho orgullo y representarla como bien sabemos para mí la mística Lomas es algo que no se puede explicar pero sí para mí la mística Lomas somos todos nosotros compartiendo un lugar sea virtual o presencial donde cada estudiante y cada profesor deja una huella en la vida del otro es una transformación que cada uno va pasando desde que comienza a estudiar en el curso de nivelación hasta que nos recibimos va hasta más allá de que nos recibimos para toda nuestra vida seguimos sentiendo ese sentimiento que es la mística Lomas para mí la mística Lomas es algo que solo se puede explicar con el corazón esa sensación que nos da orgullo y pertenencia que estoy segura que la sentimos todos los alumnos y todos los docentes de nuestra facultad para mí la mística Lomas somos todos los alumnos los profesores y todo el que haya sido parte de esta casa forma parte de la mística Lomas para mí la mística Lomas es algo difícil de explicar es un sentimiento intenso de pertenencia y solo quienes vivimos la experiencia lo podemos entender para mí Lomas es mucho más que lo aprendido es un sentimiento de pertenencia y considero que Lomas somos Lomas para siempre bueno para mí mística Lomas no solo es la fuerza interior que nos lleva a cumplir con cada uno de los trabajos que se nos pide es una mezcla de otros sentimientos el sentido de pertenencia orgullo entusiasmo empeño que podamos cada uno de sus estudiantes para poder cumplir con todo lo que se nos pide y es esa persistencia con la que vamos avanzando para encarar la recta final y para la vuelta es el sentimiento compartido que vamos creando en conjunto todos los participantes de la facultad de económicas para mí mística Lomas es lo que se vive cada cuatrimestre el vínculo inolvidable entre el alumno y la facultad que sirve como guía y acompaña a los alumnos para toda su vida educativa personal y que se tiene bueno para mí también mística Lomas es un sentimiento de pertenencia que genera esto de económicas Lomas que te dan ganas de demostrarlo de darlo a conocer y de generar un legado gracias para mí la mística Lomas es lo que hacemos todos y cada uno de nosotros son esas experiencias y vivencias que deja nuestro camino por la facultad mística Lomas para mí es pasión es valor es unión es lo que nos impulsa a seguir mejorando y la motivación que hace que hoy estemos reunidos acá adelante indicale Néstor quién tiene que seguir para mí mística Lomas es experiencia y sentimiento que si no lo vivís no lo podés explicar es lo que te llevas cuando te vas pasión fuerza logros y valores gracias para mí somos todos los que conformamos económicas Lomas donde cada uno hace una parte importante y necesaria para que nos destaquemos como casa de estudio para mí la mística Lomas es aquel sentido de pertenencia que sentimos en la facultad es el vínculo que une a toda esta comunidad tanto a los profesores como a los alumnos son todas aquellas experiencias que vimos acá y que nos van a formar y nos van a acompañar de acá que seamos profesionales muchas gracias con marketing y dirección general continuamos con Gabriel gracias Néstor bueno realmente extraordinario una coordinación también excelente porque tenemos 100 personas que es el máximo posible dentro de el MIT y coordinar el orden y la forma en que lo han hecho la verdad que es digno de destacar y creo que eso en sí mismo ya implica también una mística y que estemos haciendo esto tiene que ver con eso sin lugar a dudas que quisiéramos estar en forma presencial pero no importa imagínense que el edificio es como nuestro ancla alguien habló del fútbol es nuestra cancha nuestro templo es donde nos juntamos pero si por algún motivo ese edificio no existiera nosotros nos juntaríamos en algún lugar y lo recrearíamos porque la mística es lo que nos va precisamente a dar ese sentido de pertenencia extraordinaria que después se materializa obviamente en algún lugar físico el punto de encuentro donde nos vemos todos los días salvo en esto en este último tiempo por razones obvias pueden seguir escribiendo en el chat yo no voy a agregar mucho más porque me encantó las palabras de todos y cada uno de ustedes pero si hay algunos testimonios que me interesaría y voy a tomar unos minutitos igual sé que la programación de marketing y dirección permite tomarme estos minutos porque realmente tendríamos que dialogar y poder escuchar el testimonio de muchos de ustedes me tomé la responsabilidad de elegir algunas personas que son personas que a lo mejor tengo en mente que se ha compartido algunos momentos y si bien todas las opiniones son válidas bueno elegí 4 o 5 si hay alguien de las que elegí que no quiere participar por algún motivo por supuesto no está obligado y si hay alguien que no elegí o que no elegimos pero y desea expresar lamentablemente no podemos lo cien porque ya lo hemos hecho pero si levanta la mano y con el equipo de marketing y dirección tratamos de canalizar las inquietudes más allá de que todos lo pueden hacer por el chat y que las personas que yo voy a nombrar no tienen nada que ver con ninguna preferencia personal tienen que ver con algo que yo voy recordando de su trayectoria en la facultad y quiero empezar con con Lu Palacios ¿estás por ahí Lu? si, a bien acá estoy bueno es inevitable que yo me refiera a vos porque ¿cuál fue el primer Lomas que participaste? el primer Lomas Manes en Seminar ¿en qué año? si no me equivoco fue en el 2018 sí perfecto 2018 2019 después 2020 ahora estamos en el 21 yo no sé si no fue antes Lu pero bueno vos viviste en esa investigación del ADN de Lomas algo clave que es un grupo de personas que ya venían haciendo el trabajo con algunas compañías tuyas que como vos sos de las más jovencitas ya se recibieron juntamente liderado por Norma Secretaría Académica de la Facultad que trabaja mucho para que esto sea realidad y para la mística de nuestra organización y fundamentalmente también con Fabiana pero bueno comentanos algo tomando como base ese punto de inflexión que seguramente ha sido tu participación en el primer Lomas cómo fue esa vivencia y después bueno ese recorrido hasta ahora por ahí si lo podés expresar en un minuto sería ideal si la realidad es que fue buenísimo desde que me invitaron a participar de la investigación desde el minuto uno dije que sí porque me parecía súper interesante y lo bueno también para destacar es que nos entrevistamos a muchas personas para ver esto del ADN Lomas como mencionabas vos Gabriel y no solo entrevistamos alumnos o profesores que estaban recibidos de la casa de estudios sino también profesores que daban clases que tal vez estaban recibidos en otras facultades pero que compartían lo mismo esto de la mística ya estando uno o dos días en la facultad ya se vive entonces eso es buenísimo y bueno la trayectoria en todos los Lomas se revive la mística y fue una experiencia hermosa dentro del del Lomas vos participaste en algo que es para nosotros la máxima expresión de la mística que es el Lomas por Lomas ¿qué significó para vos? creo que participaste en dos o tres Lomas por Lomas seguro 18 19 el año pasado creo que también estuviste ¿no? también entonces ¿qué fue para vos participar en esos tres Lomas por Lomas y la emoción obvio que también fue muy emocionante a través de de la edición online pero sobre todo seguramente que recordarás esos dos momentos que estuviste en el aula magna en el Lomas por Lomas si nos podés contar creo que nos va a ayudar a todos a recordar esos momentos a los que los vivimos y a los que no lo vivieron bueno los va a ilustrar mucho y además pueden ver los videos después en todo caso seguramente podemos postear para que vuelvan a ver los videos sí la realidad es que estamos ahí desde muy temprano terminamos tarde pero lo que se vive como decía antes es algo inexplicable y ver cómo estamos todos los alumnos porque en el Lomas por Lomas se exponen alumnos y que estamos todos viviendo lo mismo disfrutando y al final de todo cuando tenemos que decir la experiencia coincidimos todos en que estamos orgullosos de participar y que queremos seguir participando o que nos recibamos realmente pienso que esa experiencia es ideal los que puedan participar seguramente los vamos a invitar en su momento pero bueno vos fuiste un lujo Lucila porque ya empezaste no esperaste las últimas materias sino que comenzaste creo que con organización estructura a participar o no sé si después seguiste a lo mejor siendo parte del grupo del equipo que trabaja con Norma y Fabiana indudablemente que te quedó marcado esa experiencia y vos dirías que realmente eso es mística Lomas vivir eso creo que es una expresión casi imposible de olvidar si la realidad si la realidad es que si tienen la posibilidad de participar no se lo pierdan porque está muy bueno esa es la realidad también vos fuiste testigo presencial de dos momentos uno que lo diría vos estuviste en el aula 18 bueno ¿cómo viviste ahí también? creo que es un hito porque me acuerdo que en general como es el aula digamos del laboratorio de prácticas profesionales lo usamos para las materias de las PPS tanto de la carrera de contador como licenciado obviamente me tomé el atrevimiento previo aprobación del señor decano a invitarlos cuando hicieron la entrevista de marketing creo que esa fue una emoción yo recuerdo las caras también estaba me parece Mika Pérez estaba Cami Real creo que estaba Florencia Yorghi yo recuerdo ese día cuando entraron al aula no podíamos empezar yo estaba ansioso por empezar y al principio quería empezar rápido después dije no que disfruten 15 minutos se sacaban fotos eso que puede ser algo tan sencillo para mí es otro gran ejemplo de mística no sé cómo viviste ese momento después también le voy a preguntar a Camila y a Mika la realidad es que pasar del aula común digamos al aula 18 fue algo grandioso porque vos estás abajo exponiendo y ves a todos de otra perspectiva y también ahí lo que se vive es buenísimo y esperemos que podamos usarla nuevamente pronto y ahora vamos a otro momento que vos también estuviste como verán chicos no es que tengo preferencia por Lucila es que Lucila está en todas pero te voy a preguntar algo que yo no viví porque vos representaste a la facultad en trabajos fuera de la facultad con el equipo de norma para mí eso también es mística entonces contanos esas experiencias cuando van representando a la facultad como alumnos o en algún caso también como profesores pero ustedes fueron como alumnos yo vi que vos participaste en los congresos así que también comentanos eso me parece muy importante sí tuvimos la posibilidad de participar en un congreso en misiones latinoamericano de administración donde exponían a tanto alumnos como profesores bueno y ahí compartimos con gente de toda la Argentina incluso gente de países cercanos y también ya desde el avión fuimos todos con la camiseta que nos hicimos de la facultad y todos nos miraban raros pero también eso fue increíble y bueno este año vamos a participar nuevamente virtual pero nos volvieron a convocar para que estemos presentes qué bueno y ahora cómo nos podés ilustrar acerca de vos estuviste con Space en el anfiteatro cómo fue eso porque eso también si no lo vivís es imposible contarlo porque el otro día se presentaron los chicos pero obviamente por más que hacemos un esfuerzo tremendo creo que eso en el anfiteatro fue algo tremendo estás en el video también así que quedaste ahí reflejada sí después de la presentación del Brand Team nuestro grupo era Space Marketing estábamos disfrazados de astronautas nosotros después nos reíamos porque parecía los que te van a ver por COVID todos blancos pero estábamos ahí al principio con miedo escuchando los que nos decían los consejos de dirección y después al cierre que también se vio en el anfiteatro ya más relajados y contentos y bueno con ganas de llegar a dirección y poder volverlo a vivir nuevamente no se vio presencial pero ahora lo estamos haciendo de manera virtual bueno realmente no quiero te seguiría preguntando pero le voy a dejar algunas preguntas para me gustaría si quiere participar muchas gracias Lu muchas gracias Mica Florencia si están por ahí Florencia y Orgi Mica Pérez si quien está por ahí espera que lo tengo que ver en la pantalla Flor ah Flor bueno Flor vos estuviste presente en en el anfiteatro con Space sí también junto con Cami y con Lu es una cosa increíble la verdad es muy difícil de explicar el día del lanzamiento es que es acostarte a las 2 de la mañana y a las 8 estar en la facultad te genera una adrenalina y toda la previa es hermosa y al final cuando ves a todos los grupos y se genera un clima que decís esto no lo vivís en ningún otro lado así de una casa de estudio y también el tema del aula 18 con las entrevistas que hicimos es muy lindo cuando podés representar a la facultad y te empiezan a preguntar y a destacar la calidad y los trabajos que se hacen y no lo pueden creer la verdad y vos cuando lo contás lo contás como trabajos que te gustan hacerlos que te interiorizás y eso no pasa en todos lados ni en todas las materias entonces es algo hermoso lo que se vive la verdad gracias y cuando estabas cuando estabas creo que se acopla Flor ah ahí está pero te sigo preguntando Flor cuando estabas ese día en el anfiteatro la primera vez porque después nos reunimos al final sobre el legado vos te imaginabas lo que era esto o como lo ves digamos como lo viste al cierre de ese año y como lo ves hoy que estás en dirección de aquella experiencia ¿no? es muy loco porque al principio escuchamos nosotros a los chicos de dirección y estás lleno de miedo y te empiezan como lo hicimos el otro día a tirar tips a contar un montón de cosas que al principio no entendes mucho y cuando llegas al último día es como que volvés al principio y es tal cual como todos los chicos te lo contaron y realmente es inexplicable y la verdad que tener la posibilidad de vivirlo presencial es hermoso pero bueno creo que igualmente de manera virtual se genera lo mismo me pasó también viendo los videos de los chicos que justo fueron de cuando nosotros cruzamos y compartimos ese anfiteatro y se siente igual hoy más allá de que no estemos en el anfiteatro así que es hermoso que lindo gracias no sé Micaela y Cami no quería acoplarme con Flor justo iba a hablar sí cómo estás Gabriel todo bien bien adelante Mica contanos tu experiencia no mirá yo la verdad que yo quería contar que la experiencia que tuve en el anfiteatro entre el primer día que estuvimos todos con el gran team y con dirección y el último día fueron dos momentos totalmente increíbles primero porque el primer día estábamos todos re nerviosos porque no sabíamos bien qué es lo que iba a llegar a pasar los consejos de los alumnos de dirección la verdad que nos ayudó un montón y después el último día que estábamos también todos en anfiteatro que los de dirección se estaban por recibir nosotros estábamos terminando con lo que es marketing veías y te ponías a pensar en todo lo que viviste lo que es el lanzamiento de producto después también lo del aula 18 que tuvimos las entrevistas que fue un trabajo increíble tener conocimiento de diferentes directores o gerentes en el caso de marketing y la calidad que ellos que todos los chicos de marketing dio la la entrevista la verdad que son experiencias increíbles que uno no se borra obviamente como dijo Flor ahora estamos a través de una pantalla si bien no estamos todos juntos pero la esencia se siente y y nada creo que que es muy lindo es muy lindo vivir esto porque no lo no lo vivís quizá no lo otra persona de otra facultad no siente eso porque no lo vive es una cultura nuestra y y todos tenemos que estar orgullosos de esto qué lindo qué lindo podríamos tomar muchos hechos yo estoy tomando así los hitos en los que me acuerdo que ustedes estuvieron más allá de que podríamos hablar puntualmente de todos los trabajos pero estos hitos que tienen que ver con a lo mejor lugares donde quisiéramos estar no podemos pero esto que estamos haciendo lo hacemos por eso digamos porque realmente queremos recrear esa mística y creo que esto también es parte de nuestra mística y el año que viene cuando veamos este video y en general se lo mostremos a los chicos en lo presencial vamos a ver esto como algo místico también y seguramente va a haber alguien que está en marketing hoy que va a estar en dirección y le voy a preguntar como te pregunto a vos y van a decir hubo una gran mística también para hacer ese video porque esto no sale de casualidad es un poco mi sensación no sé qué opinás no, sí, obvio obviamente creo que esto lo que estamos haciendo es mística reunido reunirnos todos hablar de lo que sentimos nosotros por la mística lo que consideramos nosotros por eso esto es mística este mit es mística perfecto gracias gracias Mica yo voy a tirar una pregunta la responde el que quiere y pueden contestar por lo positivo y lo negativo porque yo lo tenía notado pero me dio el pie de alguna manera Mica que realmente creo que la pregunta es obvio todo esto es parte de nuestra mística pero alguien puede decir bueno estamos usando una hora de hecho se la vamos a devolver con creces hoy no nos extendemos los miércoles pero esta hora seguramente algún sábado nos extendemos un poquito y también tenemos esta hora que siempre era una hora extra esta hora que usábamos para mística pero la pregunta es fácil de responder porque sí o no y la van haciendo por el chat mientras yo sigo dialogando con algunos de los alumnos es si realmente ustedes pero esta la respondan con el corazón si no la quieren responder no la responden si quieren poner no es no y si quieren poner sí es sí pero respondan con el corazón si creen que es importante para todos y para cada uno de nosotros lo que estamos haciendo así que el chat está abierto lo van haciendo de a poquito ahora me gustaría hablar creo que no hablé con Cami Real ¿estás por ahí Cami? y acá estoy ah bueno vos también eras parte del mismo equipo y también estuviste tanto en el aula 18 en la jornada en el anfiteatro si querés comentar algo sí a mí me nombran Space y se me dibuja una sonrisa en la cara yo la mística Lomas más allá de del anfiteatro fue haberme llevado amigos que bueno no tuvimos la suerte de poder encontrarnos todos en dirección de nuevo pero bueno seguimos igual juntos como podemos y eso también fue parte de lo que se vivió en el anfiteatro hoy vemos los videos en ese momento nos moríamos de vergüenza estábamos todos vestidos bueno generando branding con nuestra marca pero fue increíble es algo que hasta el día de hoy seguimos mandándonos fotos y reviviendo lo que fue y esas cosas no pasan en otros lados tampoco lo del aula 18 nuestras aulas son hermosas ya las comunes porque no tienen muy buen mantenimiento y no se comparan quizás con otras universidades públicas pero el aula 18 es no sé cómo explicarlo nosotros pasábamos cuando cursábamos marketing y dirección estaba en clase y nos quedábamos mirando y empezábamos a cuchichear que a veces nos han retado porque no lo podíamos creer y cuando entramos fue como culminar todo eso que nos imaginábamos íbamos pispeando desde afuera y bueno sacamos millones de fotos también tenemos ahí que fuimos publicando pero nada fue hermoso y ojalá que los chicos que hoy están cursando virtual tengan la posibilidad de ir a la facu y por lo menos pasar un ratito creo que cuando termine todo esto nos debemos el anfiteatro aunque estemos recibidos bueno te compro están todos invitados así que te compro tus palabras y bueno la importancia a veces yo no sé si en el momento que les propusimos hacer ese video cortito que hicimos en la aula 18 hicimos una introducción y después ustedes hablaron por ahí habrán dicho uy que pesado este profe pero ese video hoy seguro que lo ven y se emocionan y cuanto más tiempo pase se van a emocionar ¿no? sí en el momento era fuerte viste que a veces te decían la cámara un poquito más atrás se retaban se retaban por los perfiles pero hoy lo vemos y la verdad que valió la pena el perfil el primer plano qué bueno qué bueno bueno yo sé que a veces soy pero bueno fue todo con mucho amor y muy rápido que se hace me parece muchas gracias Cami creo que también estaba Lu Basualdo puede ser que estaba también en el anfiteatro no me acuerdo bien pero me parece que sí porque era parte si no era parte del equipo no me acuerdo todo pero si está por ahí sí sí éramos de Marketing Lab con Dalma Martín Lab con Dalma que también está por ahí exacto sí sí todas en el aula 18 sí que recordás y también estuviste en el anfiteatro creo sí sí el primer día sí el lanzamiento nervios totales además veía comparabas con los otros grupos y decías no me quedó muy poco porque la verdad que todos habían hecho mega producciones sí y después en el aula 18 que me tocó exponer primera miedo total terrible pero bueno si ves ahora el video te gustó pero bueno qué lindo recuerdo y creo que muchas gracias Lu está Dalma por ahí si quiere comentar algo también sí buenas noches sí yo mi recuerdo del aula 18 fue el segundero que ponían en el escritorio que teníamos 20 segundos o'clock y estábamos todos mirando de costado pero la verdad que la experiencia aparte de todos mirándote la vista desde arriba hacia abajo es distinta es un aula mágica la verdad que como experiencia es única y no nunca la he vivido antes así que es genial excelente y también estuviste en el anfiteatro creo sí estuve en el anfiteatro el primer día y el día del legado el último día que fue cuando nos entrábamos los que habíamos aprobado ahí sí la verdad que fue ese día lleno de muchísimas emociones qué lindo qué lindo muchas gracias Dalma no me acuerdo también también cortito porque podemos hablar mucho pero me acuerdo que estaba Jorge que incluso salió en el video de mística Jorge qué recordás de ese día de mística vos que te querías llevar el título y yo te decía que no te vas nunca de Lomas Jorge Constantini ¿cómo estás Gabriel? gracias no la verdad que fue un momento espectacular después por problemas personales tuve que dejar marketing pero estar en el anfiteatro es algo extraordinario no se puede digamos decir en palabras realmente se transmite una fuerza una energía una sinergia entre todos que realmente es mística mística Lomas no hay otra forma de describirlo muchas gracias Jorge si mal no recuerdo si mal no recuerdo también estaba Ana Aedo puede ser que estaba en el anfiteatro sí Ana vos además obviamente que nos referimos a toda la facultad pero también me metes el testimonio porque vos sos contadora y bueno ¿cómo viviste? porque vos creo que ya eras contadora cuando estuviste en el anfiteatro y bueno ¿cómo viviste esa experiencia? también como ya una graduada que a lo mejor por el hecho de ser graduado te permite también tomar una distancia y volver a ver cómo fue eso pero bueno te elegí un poco para la parte final para que nos des tu visión desde el otro ángulo también como profesional como graduada de Lomas y bueno y ahora tratando de lograr la otra meta ¿no? yo creo que que desde el punto de vista cuando cursé para ser primeramente contadora como que la mística forma parte de la facultad y está yo creo que en las aulas en el dictado de las clases en los hábitos en las costumbres que vamos formando en los vínculos en el trato de los profesores pero cuando lo evidenció o tomé conciencia de la mística fue a partir de cursar el marketing y al hacer repensar en todos esos conceptos que vos no transmitiste y que los volví a ver plasmado nuevamente en el transcurrir ¿no? de esta nueva etapa que estoy transitando todavía y que espero concluir formé parte del del encuentro ese del anfiteatro del que está en el que después pudimos ver los videos y que estuvo también un invitado y que también este transmitía lo que él percibía en función de lo que sirve dentro de la de la facultad para mí son dos experiencias distintas el contador licenciado pero que tienen un punto en común que es los valores de la facultad y todo lo que transmite y todo lo que nos hace que nos formemos como profesionales y yo creo que eso es lo que la facultad nos va dejando y que nosotros tenemos que cuidar que preservar que potenciar y que siempre por sobre todo respetar muchas gracias Ana por tu por tu testimonio seguramente yo quisiera hablar con todos y cada uno de ustedes a través de las frases que dijeron ese fue nuestro de alguna manera legado para todos los futuros alumnos si ustedes alguno de ustedes quiere comentar algo levanta la mano lo hacemos ahora porque no quisiera que alguien que quiera expresar algo más allá del chat o más allá de la frase que nos dio quede sin poder expresarlo si hay alguien me van alentando si no estaría cerrando y ustedes fíjense que en este momento donde obviamente todo lo que es lo remoto lo online la virtualidad es la forma de hacernos visibles como verán esto es místico este video lo van a ver seguramente ya lo vamos a colgar en nuestro canal youtube y por eso bueno miren si hay mística cuando obviamente ustedes en sus redes sociales empiezan a volcar la actividad pero pensemos en esto cuántas facultades cuántas universidades o cuántas maneras pueden mostrar como en nuestro caso yo sé que los molesto a veces pongamos todo independientemente de lo que ustedes trabajen en su facebook en su cinta instagram o en sus redes la importancia de tener un lomas management en facebook un grupo la importancia de tener un marketing económicas lomas la importancia de tener el canal youtube del email el canal youtube de la facultad todo eso evidentemente si alguien para que tengan una idea es difícil que nos crean lo que estamos haciendo pero a través de lo que estamos mostrando a través de ser visible por las acciones que hacemos yo creo que la gente va a decir es increíble realmente lo que hacen así que bueno estoy terminando salvo que alguien quiera decir algo simplemente no quiero agregar ninguna otra palabra a lo que ustedes dijeron que es excelente y bueno lomas 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 económicas lomas muchas gracias a todos por participar gracias a todos